Radio Noticias Web. La causa y la elevación al juicio oral. Como asimismo, nuestro abogado, porque esta situación se da de que una hora antes quiso matar a otro chico, entonces va a pedir el cambio de carácter, sino va a agregarle un agravante más que es el matar por placer. Los muchachos con una moto, uno saca un arma, tira un tiro al aire y seguidamente tira otro tiro que le impacta en la cara pelida, en el ojo, y muere instantáneamente. A partir de ahí vivimos un calvario hasta el día de la fecha, porque la justicia no fue justa, justamente no cumplen la palabra, la justicia tiene que ser automática. El juez fue un desastre hasta este momento, porque la última representación de papeles que hicimos con nuestro abogado ante la fiscalía, era que nos encontrábamos en la denegatoria de justicia porque no respondía a los pedidos que le hacíamos nosotros, estábamos sin justicia en la causa. Hasta el punto de que ahora nuestro abogado también pidió la unificación de causas, porque por eso justamente pide que se le agregue el matar por placer, porque salió a matar hasta que se le acaben las balas en el revólver. Con mi mujer no paramos un solo día, lo pueden decir los vecinos, vimos la fiscalía. Todos los días estuvimos presentes en la fiscalía, llevando y aportando pruebas para solucionar esto como correspondía, porque vimos la inactitud del juez para resolver la situación. Somos Radio Noticias Web.